Hola, mi nombre es Arturo Galindo y os doy la bienvenida al Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Bueno, pues he decidido presentarme a este concurso, yo investigo el CICESIC, porque me parece interesante acercar la ciencia a la gente y me parece una buena forma hacer un vídeo explicando nuestra investigación. El aumento de consumo energético, la escasez de recursos y los altos niveles de contaminación hacen cada vez necesario el uso de fuentes de energía renovables. Sin embargo, muchas de estas nuevas tecnologías se basan en recursos intermitentes, que no son capaces de sustituir la norma energética de forma contigua, como el sol, el viento o las mareas. Las baterías de litio son la clave para un futuro sostenible, porque permiten almacenar la energía para utilizarla en aquellos momentos en los que no hay producción. Además, las baterías han permitido todo el desarrollo de la tecnología portátil, como los móviles o las lupas con lucecitas, sin las que el mundo actual sería impensable. Pero aunque las baterías de litio se utilicen en nuestro día a día, hay mucha gente que no sabe cómo funcionan. Las baterías de litio se componen de tres partes fundamentales, cátodo, ánodo y electrolito. Cuando cargamos la batería, conseguimos que algunos átomos de litio en el cátodo se oxiden, es decir, pierdan un electrón pasando a ser iones de litio y fluyan hacia el ánodo a través del electrolito. Los electrones, que quieren volver a juntarse con los iones de litio, también fluyen del cátodo al ánodo, pero no pueden pasar por el electrolito, así que lo hacen a través del circuito externo. Una vez cargada, cuando conectamos nuestra batería a un circuito externo, los iones vuelven al cátodo a través del electrolito y los electrones por el circuito externo, dando energía al dispositivo que hayamos conectado. Sin embargo, las baterías de litio no son totalmente seguras, y si no que se lo cuenten a Samsung. Los intentos para reducir el tamaño de las baterías que siguen usando electrolitos líquidos, que son los que utilizados comercialmente, pueden llevar a que cada día no entren en contacto, y las baterías exploten. Las baterías de litio de estado sólido, que se instituyen en el electrolito líquido por no sólido, podrían dar solución a estos problemas, ya que proporcionan una mayor seguridad manteniendo un alto rendimiento de las baterías. Las principales limitaciones tecnológicas de estas baterías residen en la poca estabilidad mecánica, química y termodinámica de las intercaras entre componentes, las cuales se deba dando entre los ciclos de carga y descarga. En nuestro laboratorio construimos baterías de litio para entender qué sucede en estas intercaras y poder mejorar sus propiedades. Nos centramos en el desarrollo de cátodos composite basados en LCO, que es el único material catódico que se expande cuando pierde litio. Esto permite el diseño de cátodos composite zero strain, ideados para compensar esta expansión mezclando LCO con otros materiales, y que el cátodo no cambie de tamaño durante el funcionamiento de la batería. Estos cátodos se presentan como una solución para prevenir estas inestabilidades en las intercaras y hacer viable así la transición de las baterías de litio de estado sólido desde su uso actual, principalmente en minibaterías de dispositivos de baja potencia, a aplicaciones de uso intensivo de energía y potencia como en los coches eléctricos. Este tema presenta un gran potencial de estudio e investigación, y prevemos que nuestros resultados contribuirán a la comprensión y mejora de los mecanismos que controlarán el funcionamiento de las baterías de iones litio de estado sólido. Porque yo investigo. Yo soy físico.